Pensando en ti quise escribir esta canción Para nombrarte a cada instante vida mía Y así poder gozar contigo esta ilusión Hacerme dueño de tu risa y tu alegría Por los senderos del amor oí tu voz Y como un loco soñador grite tu nombre Cuánta amargura al comprobar que no eres tú y que ya no estás Y entre las sombras me quedé mi soledad Qué misterio fatal se apodera de mí Hasta el punto quizás que me siento morir Hoy te busco no estás, ya no puedo vivir Qué camino me espera seguir Si pudiera encontrar el amor y la fe Volvería a soñar con tus besos mujer Pero inútil será porque no has de volver Mariposa del atardecer Cuando la tarde me agonice en el sauzal Me acerco al río a conversar con mi tristeza Y la nature en un paisaje colosal Me brinda todo el esplendor de su belleza Pero qué importa todo aquello para mí Si estoy muriendo poco a poco por tu olvido Cuánta amargura me dejó, me dejó tu desamor Que está matando poco a poco el corazón Qué misterio fatal se apodera de mí Hasta el punto quizás que me siento morir Hoy te busco no estás, ya no puedo vivir Qué camino me espera seguir Si pudiera encontrar el amor y la fe Volvería a soñar con tus besos mujer Pero inútil será porque no has de volver Mariposa del atardecer Alberto Fernández, Ramón, Marras, Rivas Y un vals de los hermanos Yallende Pensando en ti